Hola, hola mi gente, buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que tengan un excelente y maravilloso día. Que hayan tenido una bonita noche y un bello amanecer en la presencia y la compañía de Dios. Les deseo un hermoso día para todos los croqueros y croqueras que manejan en diferentes partes de la Unión Americana y México y otros lugares. Y a todos los que andan por ahí también manejando carros particulares o repartiendo comidas o otras cosas. Que tengan mucho cuidado porque la brisa en California ya se vino. Ahí ya está feo, ya está más o menos. Entonces les deseo un excelente día a todos. Y pues cuídense con la brisa porque acuérdense que en casita nos esperan y hay que regresar bien para atrás. Primeramente Dios. Pues ahora mi tanque, mi pipa. Este, ya está lista. Hoy no me tocó esperar. Ya me la tenía encargadita, así sí me gusta. Así que voy de Tipton hasta Anaheim, California. Cuatro horas más o menos. Si hay tráfico, pues cinco horas. Pero no está muy lejos. Así que primeramente Dios. Allá nos vamos en Anaheim. Unas cuantas horitas. Ahí está la brisa, miren raza. Ahí está la brisa. Bueno pues, que Dios me los cuida a todos. Y pues les deseo un excelente día. Acuérdense que con Dios todo se puede. Sin Él nada. Así que, ánimo raza. Cuídense mi gente.